Estoy segurísimo de la que viene a callar Zoe, no te creo, mírala, es verdad, si es Zoe, quítate, te lo dije, yo nunca tenía razón, pero ahora sí, hola chicas, señorita, que quieres, quien es ella, es Pompón, y la otra, Bárbara. Qué bella Pompón, ya, adiós, chao, y desde a partir de hoy estudiar en esta escuela, Jaime, Daniel, cómo te llames, aunque Jaime es una más elegante, Daniel, sí, ¿por qué lo haces? Porque ahí quiero hacer Pompón, Pompón, ay, qué tiernos, bueno, no importa, después mi papi compró todo. Zoe, te quiero contar una cosa, ay, corte, corte, segunda toma, te quiero contar algo, qué pasa, es que, como llegas tú, querías el plan, un plan, un plan, ya sabes, para quién Zoe, Ah, sí, para la nueva esa, siempre nueva, sí, ya sabes cómo se llama la nueva, bueno, se llama, se llama linda, ay, sí, la del año pasado, ay, yo sé que no es nueva, no es del año pasado, pero, bueno, vamos a hacerle el plan. El sótano, el sótano, ay, eres una idiota, ni sabes dónde está el sótano, acompáñame, espérame, oh, así que aquí estaba el sótano, claro, lo sé, eres tan idiota que ni siquiera te da... Perdón, ¿por qué comieron esto? ¡Cállate! Aquí la ocultaremos con llaves, sin que Brandon se dé cuenta si yo puedo ir con Brandon, no tú, pero, pero si ella había dicho que Brandon era solo suyo, ¡cállate! ¿Qué? Es verdad, bueno, un poco, es que también me gusta, pero Brandon es mío, es que, chuchu, te vas alejando, ok, así puedo pedirle a Brandon antes que esa idiota que vamos al baile, se llama linda, ay, ¿cómo se llame? Vamos. ¿Sí, chicas? Entonces, ella le dijo, ¡Fruti! ¿Fruti qué? ¡Fruti ya! Quiero ser tu amiga, en serio, sí, bueno, todas, pero quiero hablar contigo especialmente, linda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Vas a ir a la cita con Brandon? Bueno, sí, él ya me pidió que vaya a salir a la fiesta. Sí, ya me pidió eso. ¿Por qué? No, es que quería que vinieras conmigo, amiga, vamos. ¿Pero por qué te arrepentiste de ella? Le voy a hacer algo muy malo, vámonos. Hay que seguirla para que no le pase nada. Ahí está. Bueno, eh, ah, chicas, eso no estoy de cerca, te queríamos mostrar algo muy especial. Así, ¿qué cosa es? Es algo que teníamos planeado hace mucho tiempo. Ahora, es meterte ya en nada. ¿Por qué? Para que no vayas comprando, no, afro de la boca. ¿Por qué, chicas? Para que aprendas a no meterte con nosotras. Ay, nadie te va a ver. Pero vamos a ponerte el auto. Tampoco nadie se le cuenta. Y la manta. Bien. Vámonos. ¿Dónde tiene las llaves? Sí, la dejaron atrás del coche. Qué bueno que la vi. Ayúdalo, voy a volver. Ir con Brandon. Yo te ayudaré, amiga. Brandon, ¿quieres ir conmigo, la cita? No, es que tengo que ir con Linda. Ay, pero ella ya no vino. Sí, pero la tengo que ir. Vámonos otra juntos.